Leonardo, Carlos Julio Verano Aiza, el subcriadero, Califato, el Guamo Tolima Hoy nos vamos de gallera, hoy de seguro ganamos Porque hoy yo de mi criadero, me llevaré el mejor gallo Sé que es la mejor pelea, mi gallo la sale dando Es un gallito bien fino, bien hecho, bien enrasado Es bien famoso luchando, varias peleas ha ganado Le sobra la agilidad A muchos ha desplumado Lo mantengo bien cuidado, diario lo estoy entrenando Para cuando salga el ruedo, pegue bien el escuelazo Sé que hoy somos triunfadores El primer puesto nos llevamos Mi gallito con sentido, en la racha es bien parado Él siempre termina encima, los otros bien desangrados Yo siempre apuesto a lo grande Porque con él voy ganando Es un gallito bien fino, bien hecho, bien enrasado Es bien famoso luchando, varias peleas ha ganado Le sobra la agilidad A muchos ha desplumado Lo mantengo bien cuidado, diario lo estoy entrenando Para cuando salga el ruedo, pegue bien el escuelazo Sé que hoy somos triunfadores El primer puesto nos llevamos ¡Chau! schon mal Enrid Lo plots es지를